Entre 2005 y 2017 el sector cooperativo en Antioquia aportó más de 360 mil millones de pesos a la educación formal en el departamento. El promedio de recursos para 2018 disminuirá porque la reforma tributaria de inicios del año ordena un impuesto a sus fondos para educación y solidaridad. Falta de diálogo, falta de reconocimiento de lo que ya hacemos con la misma alcaldía de Medellín. Con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el Banco de los Pobres, entre otras dependencias. Con la exención de los impuestos las cooperativas lograban beneficios por invertir en certámenes educativos, formación empresarial, formación humana y familiar, informática básica y avanzada, entre otros. Las conversaciones han estado con la Secretaría de Hacienda también, con el doctor Orlando Uribe y Daniel Escobar, muy formales, muy en acuerdo, buscando concertación, buscando que entiendan lo que hace el sector cooperativo, buscando que articulen mayormente con la Secretaría de Educación también del municipio, para que conozcan la inversión que hace el sector cooperativo y el sector solidario. La aplicación de la reforma tributaria al sector cooperativo para 2018 también podría afectar sus inversiones en bienestar de la comunidad, brigadas de salud, festival de la pintura, grupos de chirimías y danzas, semillero de expresión corporal, entre otros. ¡Gracias!